Toma, Toma Toma, Toma, Toma Toma, Toma Toma tu lugar aquí en mi corazón Toma tu lugar en mi vida, en mi ser Santo Espíritu de Dios en tu presencia En tu presencia, ven y toma tu lugar. Santo Espíritu de Dios, en tu presencia, ven y toma tu lugar. Toma tu lugar, aquí en mi corazón. Toma tu lugar, en mi vida y mi ser. Santo Espíritu de Dios, en tu presencia, ven y toma tu lugar. Santo Espíritu de Dios, en tu presencia, ven y toma tu lugar. Toma tu lugar, aquí en mi corazón. Toma tu lugar, en mi vida y mi ser. Santo Espíritu de Dios, en tu presencia, ven y toma tu lugar. Santo Espíritu de Dios, en tu presencia, ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar.